Actualízate ya a TDT y no te dejes engañar. Acceder al servicio TDT es gratis, así de fácil y cómodo. La TDT está a tu alcance para ofrecerte información y entretenimiento sin pago de facturas y sin suscripciones mensuales. Cualquier persona que se encuentre en las zonas de cobertura en Colombia puede tener acceso. Recuerda, nadie puede pedirte dinero por el servicio de la TDT. No caigas en engaños. Actualízate ya a TDT, no te quedes sin señal de TV. Actualízate ya a TDT, porque el tiempo se acabó. La televisión...